Hola, muy buenas, el próximo día 27 de este mes, en noviembre, vamos a celebrar el 25 congreso de Andaluz Naturopatía, que esta fecha es muy significativa porque llegamos al cuarto de siglo celebrando el congreso de Andaluz Naturopatía, que es una referencia tanto a nivel nacional como internacional, que es un congreso tecano de la naturopatía española y a nivel europeo como nos configuramos pues con una proyección internacional impresionante después de 25 años consecutivos realizando el congreso de Andaluz Naturopatía, es todo un éxito rotundo el haber alcanzado este 25, vamos a decir el aniversario ya de la naturopatía andaluza y es muy importante porque llegar a estos 25 años pues ha significado un trabajo enorme para llegar a donde hemos llegado, durante años hemos recorrido toda la ecografía andaluza con el congreso de Andaluz, en los últimos años por las circunstancias ya conocidas, pues lo celebramos vía online, con resultados también muy positivos porque ventaja e inconveniente, ventaja porque llegamos por muchísimas personas en muchísimos países y en muchos sitios que nos están viendo y conociendo lo que es la naturopatía y reconociendo el trabajo de los profesionales naturopatas colegiados. Y junto al 25 congreso de Andaluz Naturopatía pues celebramos también el segundo congreso mediterráneo de Naturopatía, congreso que tiene como objetivo pues sanar a todos los profesionales naturopatán del Mediterráneo, los países ribereños del Mediterráneo, para intercambio de ideas, experiencias, cómo estamos organizados, experiencias académicas también, que es muy importante también, como nos estamos poco a poco convergiendo en programas formativos muy interesantes, muy importantes, dentro de las líneas marcadas por la Federación Mundial de Naturopatía. Y en este segundo congreso mediterráneo pues vamos a tener ponencias muy importantes, muy interesantes, en un gran nivel científico y pedagógico, relacionados con la cultura naturopática mediterránea, que va a haber ponencias por la historia, ponencias técnicas, ponencias también corporativas interesantes, también ponencias profesionales, ponencias científicas, en última instancia por lo que pretende seguir avanzando, avanzando en el desarrollo de la formación, dándole más visibilidad a la profesión naturopática y alcanzando esas cuotas de excelencia que la organización colegial naturopática pues está empezando desde su fundación, para que la profesión naturopática siga con ese reconocimiento social tan importante que está teniendo, por la eficacia, la eficiencia y la excelencia de los servicios de la naturopatía que cada vez utiliza más los usuarios, con esas garantías de seguridad que también la organización colegial naturopática de España. Además de estos congresos interesantes, pues también el congreso, el primer congreso de Melilla, importante también en la ciudad autónoma de Melilla, donde también se está impulsando la naturopatía, esperando los profesionales, y que también van a participar en este congreso. Y también el segundo congreso de la naturopatía de Ceuta, ya como lo hicimos hace ya casi una década, se quedó un poco así, pero se ha reclamado por nuestros colegas naturópatas de Ceuta, donde la naturopatía pues también se está desarrollando, como en todas partes de España, en este año en general, como estamos comentando, a nivel europeo, también importante, y a nivel internacional, pues con el impulso tan importante, que lo estamos dando entre todos, desde la Federación Mundial de Naturopatía. Seguí el sábado, 27, día online, con todas las redes sociales, directamente en Facebook, donde está puesto en toda la publicidad, que estamos poniendo en todas las redes sociales, desde ahí se va a retransmitir también en directo todas las ponencias, va a durar dos días esta vez, con la consistencia de los participantes en general, que se demora el viernes, y el sábado completo también. Con una mesa redonda muy importante al final, para sacar conclusiones, valoraciones, sobre los aspectos formativos de la profesión naturopática. Se impone el día 27, sábado, empezamos de viernes, está puesta la publicidad con el sábado, pero también va a ser viernes, porque estoy comentando algo, así que el viernes estaremos terminando, el sábado también durante dos días, explicando qué somos, cómo trabajamos, qué herramientas utilizamos, cómo estamos organizados, y la importancia que hoy en día, hoy en día y actualmente, hoy en día parece una frase un poco también hecha, hoy en día nos preparamos, porque el lema de este congreso es una acropatía, ahora más que nunca, un lema que estamos utilizando, importante, tanto a nivel nacional como también internacional. Así que esperamos que sea todo de nuestro lado, evidentemente, por todas las ventajas que conlleva solicitar los servicios profesionales de un profesional naturopática colegiado. Así que el sábado, tendréis, contestamos a las 10 de la mañana, nos vemos en el 25 Congreso Andaluz de Naturopatía, segundo Congreso Andaluz de Naturopatía, primer Congreso Andaluz de Naturopatía de Melilla, y segundo Congreso Andaluz de Naturopatía de Celula. Un gran Congreso, una gran actividad para disfrutar. Muchas gracias.